En los últimos meses del pasado año pudimos ver la formación de un doble suelo en la serie de precios de Zardoya Otis. Esto fue una señal de fortaleza muy importante que nos confirmó un cambio de tendencia y catapultó a la cotización del valor por encima de la media de 200 sesiones. Tras unas cuantas jornadas por encima de este promedio, parece que han vuelto las compras. La superación esta misma semana de la resistencia de los 11,09 euros nos hace pensar en la continuación de las subidas que bien se podrían extender hasta las inmediaciones de los 12,60 euros. Los impecables niveles de acumulación no hacen más que confirmar la solidez del movimiento alcista actual. No volveremos a ver la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 10,52 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.